Una jornada de trabajo y conversación se dio en el encuentro zonal de mujeres dirigentes sindicales y líderes de Arica Parinacota, Antofagasta, Atacama y Tarapacá. La actividad fue organizada por el Servicio Nacional de la Mujer en la región. Algo nos pasa en nuestra región y yo lo he dicho en reiteradas oportunidades que para dar el salto a una representatividad donde hay que tomar las decisiones, por ejemplo ser candidata a concejala, ser candidata a consejera regional, ser candidata a diputada a senador, algo sucede allí. Y por lo mismo estamos tratando de hacer todo un trabajo, este es el primero gran trabajo también como macrozonal, poder darle algunas herramientas, primero tener un diagnóstico más o menos común. La asesora del gabinete de la ministra del CERNAM, Laura Echeverría, se refirió al nuevo Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género impulsado por la presidenta Michelle Bachelet. Existe la gran posibilidad histórica de que efectivamente las mujeres de Chile contemos con un ministerio real. Hoy en día tenemos un servicio que no nos faculta para ejecutar, que tiene un presupuesto bajísimo y que depende del Ministerio de Desarrollo Social. El intendente de Tarapacá resaltó que el encuentro macrozonal es un aporte para generar mayor presencia de mujeres en importantes cargos públicos. Estamos buscando tener más diputadas, estamos buscando tener más senadoras porque el espectro de parlamentarios es muy amplio, pero es muy mínimo la inclusión por parte de las mujeres. El evento contempló exposiciones sobre género y trabajo, sindicalismo, incidencia social y política. Lo interesante de esto es poder recoger la visión que tienen las mujeres sindicalistas, las mujeres que agrupan asociaciones mayoritariamente de todas las regiones del norte. Y la verdad poder rescatar esto, una intención que la ministra Pascual ha solicitado a fin de poder generar también un espacio de participación continua con respecto al trabajo de las mujeres sindicalistas. Para finalizar el encuentro, se desarrolló un trabajo grupal con profesionales del nivel central del CERNAM y de la dirección regional. Todo esto enmarcado en el programa Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género del CERNAM.